¿Por qué es famoso García Lorca? Este poeta y dramaturgo español es conocido en el mundo entero por sus obras llenas de arte y ternura. Recordemos de este tesoro sus poemas breves, como los del romancero gitano y sus poemas trágicos, Bodas de sangre y La casa de Bernalda Alba. Federico García Lorca nació en Granada en 1898. ¡Gracias!